La jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, presentó la conformación de sectores hidrómétricos en la Ciudad de México, proyecto que busca una eficiente distribución del agua y con ello favorecer al mayor número de familias capitalinas. Y el objetivo aquí es que haya fuentes claras en ciertos sectores, que se midan las presiones, que se sepa en dónde están las fugas, medido y a partir de ahí, en todo caso, hacer la sustitución de tuberías. Es decir, en este caso no hay sustitución de tuberías, sino más bien cierre de sectores, que nos permita medir, controlar fugas, controlar presiones y de esa manera mejorar también la distribución del poniente de la ciudad al oriente de la ciudad. Esta es una estrategia que desde hace tiempo se habló de ella en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. En realidad hasta ahora se está aplicando adecuadamente. En conferencia de prensa con los medios de comunicación este 4 de abril, la funcionaria capitalina detalló que el plan tendrá una inversión de 160 millones de pesos. Son 160 millones para esta etapa de sectorización que se presentó el día de hoy. El tema de la sectorización, que va a mejorar la distribución del poniente al oriente de la ciudad, están por salir las licitaciones. El reto de la administración, el objetivo de la administración, la meta, es que todo mundo pueda tener agua todos los días y reducir la sobreexplotación en el oriente en al menos dos metros cúbicos por segundo. Eso significaría cerrar pozos del oriente, que es donde más se hunde la ciudad, y poder suministrar de las propias fuentes, entre ellas las fugas. Al respecto, el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona Paredes, detalló que las obras inician los primeros días de mayo y terminan a finales de diciembre de este año. La sectorización es una estrategia que nos permitirá propiciar ese control, ese control de fugas, mejorar la eficiencia hidráulica de la red y nos permitirá fortalecer en forma activa el control de presiones. El control de presiones está directamente dirigido a reducir los caudales perdidos o las fugas en nuestra red de suministro de agua. Mañana viernes 5 de abril, aparecerá publicado en la Gaceta de la Ciudad de México la licitación para las obras que nos permitirán conformar 26 sectores hidrométricos en la Alcaldía de Álvaro Obregón y 27 sectores marcados en azul, 27 sectores en la Alcaldía de Benito Juárez. Todas las obras correspondientes a esta sectorización deberán ser ejecutadas en este 2019. Para empezar en mayo, la primera zona, a mitad de mayo la segunda zona y al principio de junio la tercera zona. Y acabando también en forma escalonada en noviembre, a la primera quincena de diciembre la segunda zona y al final de diciembre la tercera zona. Shane Baumpardo retomó el tema del programa de pensiones para adultos mayores y ofreció una disculpa a quienes todavía no reciben el beneficio. La pensión adulto mayor se mantiene para todos, estamos en un momento de transición. Estamos revisando en todo caso los padrones para que esta misma semana se resuelva. Es un cruce de los padrones, repito nuevamente, si hubo algún problema obviamente pedimos disculpas, pero tiene que regularizarse esta semana, de aquí a mañana y si no los primeros días de la próxima semana. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.